La música mola. El pico tiene un nuevo momento esperándote, ¿vale? Si puedes encontrarlo. Excelente. Ah, es verdad, me parece que en el... no he visto noticias... sé que en el nuevo Sonic este que anunciaron... no sé si has... no he visto las noticias que he visto el trailer y parece que le van a quitar el turbo a Sonic ya, pero lo que no entiendo muy bien es por qué demonios de repente los enemigos... los enemigos del... me voy a llevar vuestro tótem, si no os importa. Oh no, me han descubierto. Ah, ¿dónde están nuestros regalos? Nuestro padre Bogi dijo que iba a buscarlos y lleva un montón de tiempo fuera. Vale. Yo voy a seguir robando, os no os importa, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenéis que decirme? Que digo, el Sonic nuevo, lo único que me ha parecido un poco... bueno, el diseño de niveles parece un poco raro, pero... ¿por qué demonios se enfrenta el Sonic a lo Gormiti en el puñetero juego nuevo? Es muy raro. Ya no me hables ninguno más, solamente llora el otro. Bueno, están llorando todos, pero el único que me llama un poco la atención es este, de los pantalones azules. Vale. Efectivamente, el padre se iba a comprar tabaco. Decía que luego volvía. No les ha abandonado en absoluto. A ver, ¿algo más? ¿Estas cristales de aquí se podrán romper? ¡Nope! Aquí está el padre. Ah, mi estómago. No debería haber comido esa cosa brillante. Se ha comido una pieza. Ah, aquí alguien ha ido al pobre Boggy. Te has desmayado al lado de la puñetera casa. Así vas a llegar lejos con... No, no. Esto no funciona. Ya no sé qué hacer. Es... 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 toda mi experiencia de reanimación que tengo es... hacer así a las cosas. A veces funciona. En los otros mundos ha funcionado de vez en cuando. Tírale huevos a lo mejor. Vamos a ver. ¡Tú! Toma, un aperitivo. ¡Nope! Vamos a que sea justo en la cabeza o en el estómago o algo así. Total, tengo los huevos para aburrir. A lo mejor teotearlos de la otra manera. Toma. Del culo directamente a la boca. Disfruta. No, acierto ni uno. Pero no parece que sea esto. Si no, ya hubiera pasado algo o hubiera dado alguna indicación. Si te veo en la cabeza... ¡Nope! ¡Vale! No, no, no. ¿Por qué no consigo nunca deslizarme cogiendo las cosas? A ver, quiero esto. Aunque probablemente tengas que volver a hablar con el padre luego, pero quiero coger las notas ya. ¡Vale! ¡Oh, Dios! Todavía hay agua. ¿Por qué no nos podemos liberar? Y seguro que está congelada ahí. ¡Me hace daño! ¡Ah! Está el agua demasiado fría para ti, baño. Bueno, pues no te... no te metas directamente. Hay muñecos de nieve con el Super Mario, sea posible. ¡Venga! ¡Joder! ¡Uh! ¡Ikan Bonkan! Eh... me gustaría matar a los muñecos de nieve. Vaya, los esconden en los mismos sitios todos los totems. A ver, el muñeco de nieve ese no parece que se le dé... ¡Oh, vale! Creo que tiene un punto débil en la cabeza gigantesco. Míralo. Esa cruz roja siempre es algo bueno. No tires, no tires. No, eh... no... Si estoy cerca, ¿no me atacas? ¡Qué amable! Eso parece que está demasiado alto. Ahí no le voy a poder llegar. No puedo poner ninguna vista en primera persona y dispararle huevos o alguna cosa así, ¿verdad? No es una cosa que se puede hacer, no. Te dejaré vivir por ahora. ¿Por qué me has caído bien? ¡Ah! ¡Uh! Madre mía, me están bombardeando. Ahí arriba hay algo. A ver, no me disparéis un momento. Cobertura. Vale, puedo volar. Que os den pringados. Vamos a... ¡Uh! He cogido un totem sin darme cuenta. Ahí me puedo transformar y hay una vida extra, lo cual no está mal. ¡Qué cabrones! De verdad que apuntan bien. He fallado por poquito. Vamos a bajarnos. Quiero hablar con... Con Mumbo. A ver si me dice algo. ¿Se llamaba Mumbo o me lo acabo de inventar? Me voy con las botas puestas. 15 totems. Tengo de sobra. No. A ver, transformame. Creo que esto es un poco pronto. No debería hacer que me transforme tan rápido, ¿verdad? Esto suele ser lo último siempre. Soy... Una morsa. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Ah! Banjo tiene los dientes largos, no sé qué. ¿Cómo es posible que no haya ningún botón, no sé, al triángulo? No. Para hacer... Con las puñetas... ¡Hostia! Dice... Le han puesto la misma voz a todas las transformaciones, eh. La araña hacía... Esto también. Y el cocodrilo también. A esto no le pega... Le tenía que haber cambiado el sonido. Tenía que haber puesto otra cosa distinta. No le pega nada. Voy a no transformarme todavía. Porque siempre hay más cosas que hacer antes. Es de transformarse. Lo de transformarse suele ser muy al final. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde has puesto la puerta? Joder. No la veía la textura. No la distinguía. Eh... Creo que esto sin embargo sí que va a ser útil. Vamos a buscar cosas por el agua. Esto no dura nada. Me han estafado. Sirve nada más que para salir. Bueno, ha sido un poco inútil. Vamos a seguir cogiendo cosas. Tendré que ponerme en plan morsa para cogerlos del agua. Imagino que la morsa sea invulnerable al agua fría. Igual que el cocodrilo lo era a las pirañas esas. Ahí hay un regalo que buscan los chiquillos. A los muñecos de nieve tiene que haber alguna forma de matarlos. No, 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 no. Que el agua está fresca. Está fresca. Fuera. A ver. Voy a coger el regalo ya que estoy, ¿no? Vale. Se coleccione y ya está. Soy un regalo con ojos. Dame a alguien que esté triste. Vale, y es verde. Y me parece que había un chiquillo que iba de rojo, otro de verde y otro de azul. Seguro que los tres regalos son de colores también. Uh. Hola. Au. No sabía que te movías. No, no me tires por el barranco. Quiero hacer ataques en el aire. Ah, que se multiplica. Coge la vida y huye. Vale. Vale. Ha funcionado de alguna manera. Madre mía. Casa muerto. No he jugado el señor de los anillos de la guerra del norte. O sea, me gusta el señor de los anillos, pero los videojuegos del señor de los anillos me quedan los de Gamecube. No sé si salieron en play 2 también. Pero no sé. Esos estaban bien. Los otros y mucho de RPG y cosas así. No sé de la guerra del norte de qué estilo es. Pero no sé mucho tampoco ese estilo de juegos. Así que probablemente la mayoría de ellos no os ha de jugar. Vale. Me estoy subiendo aquí a las cosas sin motivo. Sin venir a cuento. No sé por qué estoy subiéndome aquí. Todavía no he visto ninguna pieza en ninguna parte. Me había aparecido una ahí abajo, pero no. Era mentira. Vale. Estoy en el muñeco de nieve subido ahora mismo. Ahí creo que puedo llegar, pero no sé si... No sé si me voy a arriesgar. Digo según un Jinjo. Está ahí justo en el borde de la cámara. A ver, Jinjo. Me cago en tu puta calavera. ¿Puedo llegar ahí si quiera? El trineo ahora lo veré. Vale. Pero es que el Jinjo... Quería coleccionar todo antes. Vale. Invencibil. Ya creo que lo tengo lleno, pero efectivamente está lleno. Qué cabrón es el Jinjo ese. Lo he visto de casualidad. Empieza a estar esto un poco más chunguillo. Vale. Voy a tirarme por el trineo ese. No, espera, espera, espera. No sé cuándo volveré a subir aquí. Voy a subir arriba. Arriba del todo tiene que haber algo. Siempre hay algo. Uff. Cuando un mapa es vertical... Hay arriba algo. Arriba del todo tiene que haber algo siempre. Presiono. Vale. Cámara. Gracias. ¡Oh! Este regalo es negro, azul. ¡Hola! ¡Dios, qué inquietante! ¡Brrrr! ¡Hace frío! ¿Qué mochila más calentita tienes? Etcétera. Vale. Vale. ¿Puedo subir arriba o estoy a rizar mucho el rizo? Esperaba que hubiera una pieza, la verdad. Estoy ligeramente... Oh, vale. Puedo subir más. Arriba si vuelo. Uh. El sombrero. El sombrero tiene que haber algo. Un cacho de hielo. Oh, dios. Es el jefe de hielo. Es un cacho de hielo ligeramente más grande. Que ignoraré cogiendo las notas mientras tanto. No. No, 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 no. Sabía que esto iba a pasar. Estaba ya aquí rizando mucho el rizo. ¿Dónde está la plataforma de lanzamiento? Uh. No me he fijado. Oh, hola. Vale. Por aquí se baja. Pero me acabo de dar cuenta de que está fumando en pipa. El muñeco de nieve. Eso significa... Vamos a ir tranquilamente. Porque... Está fumando una nota. Está fumando una nota. Joder, lo llamo de todas las formas menos piezas de puzzle. Está fumando puzzle. Vale. Perfecto. Uh. Saltar. Eh... El Hobbit sí, lo vi. Claro que lo vi. Está bien la peli. No sé, pero... Probablemente me gustó... Porque no recuerdo absolutamente nada del libro del Hobbit. El Señor de los Anillos me gustó, pero no tanto porque... El libro me lo había leído recientemente y claro... No es lo mismo. Y ahora el Hobbit, como no me lo he vuelto a leer ni nada... No me acuerdo de absolutamente nada, de casi nada. Y es como... La peli mola. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada. Au. Oye, no vale. Dos contra uno. Está feo. ¿No hay una pieza aquí arriba? No puede ser. Algo falla. El diseño de niveles está mal hecho aquí. Esto está aquí... No. Algo falla. Si no hay pieza de puzzle en lo más alto, me están estafando. O sea, siento que me han robado. Había una en la pipa, pero... Pero no arriba del todo. Me estáis hundiendo. A ver. Creo que si me bajo por aquí es más o menos seguro. Voy a tirarme ya por el trineo. Creo que ya... Creo que ya no hay nada más que hacer aquí arriba. Os espero. Se tira... Se tira... Se tira boca abajo. Uh. Y con boncan gratis. Vale. Uf. Eso le ha... Eso está mejor. Eh, has encontrado mi... Mi trineo. Vaya, era suyo. Voy a practicar un poco para la gran carrera. Nos vemos. No sabía que había una gran carrera. No sabía que era tu trineo. Y no sé cómo demonios lo has dejado ahí arriba. Si no puedes escalarla hasta... No ibas a buscar los regalos. Oso polar de los huevos. Me dejas a mí buscar los regalos. ¿Vas a abandonar a tus hijos de verdad? ¿O cómo va la movida? No puedo atender a mis hijos. La gran carrera me espera. La gran carrera de trineo. Seguro que tiene un público... Vamos, mayoritario. Uy, cuidado. No sé por qué lo colecciono todo. Es una manía que... Aquí parece haber algo. Voy a andar bien. Joder, con los cachos de hielo... Se han abonado los cachos de hielo. Voy a pasar de ti. No me has hecho nada. No te he hecho yo nada a ti tampoco. Vamos a dejarlo así. Como colegas. Ah, mira. El poder. A ver qué es. Espero que es algo bueno. Es hora de acción aérea con... El... Bueno, espera. Ahora lo... Ahora lo reduzco. Cuando estés volando, pulsa X para lanzar a Akazooi como un misil. Vale, eso es bueno. Cuesta una... Vale. Jor, todavía vas a seguir hablando. Has encontrado todos los movimientos. Bla 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 bla. Fuera. El... Creo que se llama... El misil volador o la bomba. No sé qué. Una cosa por el estilo. Que cuando esté volando le dé a la X y hago un ataque. Como que me lanzo para delante con Kazooi. Y que gasta una... Pluma roja. Madre mía. No sé cómo esquivo las bolas de nieve. Pero... Ya sé para qué sirve la cruz roja que tienen estos moñigotes. Madre mía. Pero por dios. No sé cómo me estoy liberando. Au. ¿Por qué hablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablo? A ver. ¿Cómo me disparo yo? Uh. Mala puntería. Ah. He vuelto al suelo. Seguro que matar a todos los puñeteros hombres de nieve tiene premio. Estoy seguro. Y los botones del muñeco me he dado cuenta también, efectivamente, que hay una cruz roja. O sea que tendré que ir para allá también. Creo que hasta que vuelva ahí voy a golizmer un poco más. No vaya a ser que haya más cosas que pueda coleccionar. Como el tercer regalo o algo así. Joder. ¿Cuántos muñecos de nieve hay por aquí? Por aquí vuelvo a subir. Por ahí abajo no he ido todavía. Ahí hay otra morsa. Transformada en morsa. Seguro que puedo hablar con él. No, 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 no. Sube, sube. Vale, bien. Madre mía. Físicas de nieve. Hola. Oh. Un... Un salvaje. Me voy. No te has ido muy lejos tú, eh. Todavía te veo. Eres... Eres más grande que yo. Bueno, vale. Pues... Alas, soy un capullo. No quiero hablar contigo tampoco. Uh. Ahora... Vale. Estoy a salvo. Ya se puede salir a salvo. Vale. Ese tío huye de mí. Hasta que me convierta en morsa, imagino. Otra vida para mí. Háblale siendo... No, no. Es lógico que tengo que hablarle siendo morsa. O sea, es evidente. Hasta luego, eh. Ya... Cuando quieras hablarme ya sales. Yo no te voy a obligar. Sin prisa. Los cabrones es que no te disparan hacia donde estás. Te disparan hacia donde creen que vas a estar. Entonces los cabrones... Las tiran súper cerca tuyos. Es inquietante. Los cabrones tienen muñecos de nieve. Los muñecos de nieve son peligrosos. Vale. Aquí arriba creo que había un Jinjo que ya cogí. Vámonos. A ver. Tengo que eliminar a los muñecos de nieve. Porque son... Estoy recto. Estoy totalmente recto. ¡Venga, hombre! ¡Ha movido la cabeza! ¡Ah! Podría seguir volando. ¡Maldito! Y me gusta que... Si estoy demasiado cerca les da el pánico escénico y dejan de dispararme los cabrones. Míralos. A ver. Le vais a dar a alguien. Le vais a dar a alguien. Y me voy a enfadar. ¿Cómo demonios...? Voy a pasar de ellos por ahora. Quiero... Darle al botón. Oh, hay tres botones. Porque uno solo era... ¡Ah! ¡Qué bien disparo! ¡Ahí! No... Así no hay probabilidades de fallar. No, 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 no. Baja, baja. No aterrices. Mierda. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Au! ¡Eh! ¡Anda! No sabe que respawneaba aquí directamente. Bueno. Oye. Si he conservado los poderes, no está mal. Esperaba que me sacaran el menú principal y todo. O sea... No es tan malo. Pero joder, qué hostia, macho. A ver. Voy a necesitar aquí bastantes plumas rojas, me temo. Muy bien. Como odio a sus pingüíteros bichos. Todavía no he completado. Ah, voy a ver qué es esto. Porque aquí en el arbol tiene que haber algo. Estos agujeros son de mentira. He... Estoy en situación un poco angosta. ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Ahora, ¿puedo escalar por aquí? ¡Ah! ¡Puedo escalar por aquí! Uh, y hay cosas Ahí ahora, ¿por qué hay hormigas? Madre mía, nadie desinfecta estas cosas No sabéis lo malo que es para la madera Esto luego Vale, tengo un tesoro rojo, pero Tengo uno rojo Uno azul y uno verde, que era lo que suponía Pero no me pone que tengo tres tesores Me los pone como individualmente ¿Hay varios rojos? ¿Hay varios azules? ¿O cómo va esto? Y creo que hay un nivel superior He visto hay cosas Aquí están las cosas No sé agarrarme a un palo inmóvil Vamos para arriba otra vez Sí, al soso se los doy ahora Creo que ya los tengo todos, pero No estoy seguro si no habrá más Oh, plumas, esto lo necesito Vamos a correr Andar es para los débiles ¿Puedo hacer que trabaje el pájaro? Aquí hay huevos Y ahí, uh, ahí hay algo Que es un día más inquietante el de los huevos Pensaba que me estaban atacando de alguna manera ¿Cómo? ¿Cómo ataco a eso? Uh, deja de estamparte Que pierdo dos de vida así Creo que tengo que hacer algo más para poder abrir eso He intentado picoteándole y no Esta caja me ha llevado llamando la atención un rato ¿Qué pasa por aquí? Son bombillas para árbol Vale Somos Twinklies Protégenos de los Come Twinklies Y saltaremos al árbol Si lo suficiente llegamos ahí Podemos encender el árbol para ti Me parece muy bien Supongo que eso es... Eh, eh, eh ¿Tú qué eres? Muere Jo, oye Esto es un poco impuesto Esto es un Tower Defense invertido Oye, deja de inflarte Estás comiendo cristal ¿No te estás dando cuenta de que eso es malo? ¿Salen al azar? ¿Hay alguna forma de saber de dónde van a salir? ¿O esto es random? Madre mía Salen a traición No hay forma de defenderlos Algunos de ellos No, Bando No te salgas A lo mejor salen después de cierto tiempo A lo mejor si lo hago justo en el tiempo correcto Justo cuando vayan a pasar Puedo decir que pasen la mayor cantidad de ellos O algo así Míralo Qué desgraciado No aparezcáis Vale, venga Bien, va bien la cosa Más o menos Qué cabrón No, no, no Creo que, de todas formas Ha pasado el último totalmente de folla Salen en orden Creo que salen justo Cierta Tiempo en el que salen Uh Ah, lo hemos conseguido Enciéndenos ¿Dónde está el enchufe? O el interruptor Ah, eso de atrás Vale, tiene sentido Me lo dejó Tiempo en el que salen Tiempo en el que salen